Actúe normal, porque no es foto, estoy grabando Aquí, aquí ¡Hola! Cuidado, cuidado Poco semen Oye, tranquilo Por favor, digan hola, digan hola, digan hola, que estamos grabando ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un poco, un poco Oye, par de vagos, por favor, más respeto, por favor Digan algo Qué chistosa, qué chistosa Si la chica es más desordenada, le para pura Mira, todo desfrazado Digan hola, hola Salude, salude, salude a pez Ay, cocolizo Andrellita ¿Están corriendo los numeritos? Ay, no, si, si está corriendo Oye, falta Brigitte Hola, Brigitte, la mía, ¿cómo estás? Ya sé, no necesito te quedan eso hace rato Ya Digan hola, hola, digan hola Salude Oye, que no te tiemblen tu otra mano No, no que me estás temblando, si es que me estoy cayendo Digan hola, no es foto, es un video Hola a todos, saluden, saluden Saluda Saluda No, ella no Oye, ahí, saluden Ay, disculpe, disculpe Oye 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 Ups, se dieron cuenta Oye 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 Oye